Bueno, muchísimas gracias por venir. Esto fue Boca Estéreo. Y esta es la última versión. Y el que nos depare. ¡Fuego! Fuego. Fuego, dinero. Fuego, dinero. ¡Gracias! 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 ¡The Manténlo, prendido, fuego. No lo dejes apagar y grito, fuego. Manténlo, prendido, fuego. Y no lo dejes apagar. Aquí tenemos bacterio, viene con todo. La pesta de luz y sigue el poliglor. ¡Come on! Es un poder que es una bomba matórica. Por todo el mundo es comunitaria que se necesita. Sigue, sigue, prendiendo esta fiesta. Sigue, sigue, que a mí no me molesta. ¡Apúr, verdad! La luz y va a durar. Hasta que se te coja. La pesta de luz y va a durar. Y va a durar. Y va a durar. Aquí con el café, yo me estoy tomando agua de cadena. De nada. Y por allá no pido nada. Ahora te canto para que te dé la calentada. Manténlo, prendido, fuego. Y no lo dejes apagar y grito, fuego. Manténlo, prendido, fuego. Y no lo dejes apagar. ¡Vaya, vaya! Todo el mundo, une. Y no lo dejes apagar. Adelante y grito, besa eso. Vamos a lo dejes apagar. Eso. Y no lo dejes apagar. Y no lo dejes apagar. y no lo dejes a pagar y no lo dejes a pagar y no lo dejes a pagar y si tú no conoces el poder en la vida para descargarse y no lo dejes a pagar y si tú no conoces y no me llamo Natalia y tampoco Carolina y me llamo Liza y me llamo Liza y grito fuego no lo dejes a pagar y grito fuego no te hea mentido fuego y me lo dejes a pagar y no lo dejes a pagar y no lo dejes a pagar ¡Solta! ¡Solta! Y no lo deben sacar. ¡Solta! ¡Solta! Y no lo deben sacar. ¿Dónde están? ¿Dónde están los palenqueros? ¡Los palenqueros! ¿Dónde fueron? ¡Valente! ¿Dónde está Valente? ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Candela, candela, candela! ¡Préndelo! ¡Candela, cantela! Hacen, 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 hacen ¡Comparselio! Muchas gracias por venir Y fue comparselio Dímenos Mucha actitud ¿Que se quedaron? ¿Que bailaron? ¡Comparselio! ¡Comparselio! ¡Fuego! ¡Mantenlo de dos huevos! ¡No lo den se apagan y grito! ¡Fuego! ¡Mantenlo de dos huevos! ¡No lo den se apagan y grito! Fuego, manténlo venido Fuego, nudo debitanca ¡Viva la testa! 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 ¡Viva la testa!